En base a las recorridas, en base a la charla y sobre todo a la escucha, para mí es muy importante poder escuchar las necesidades y en base a eso presentar el proyecto de ley, presentar el proyecto de comunicación, pensar también en alternativas y programas como hemos implementado durante este año y los años anteriores para el departamento, para dar respuesta también a necesidades del departamento. Así que bueno, contenta y creo que es la responsabilidad, más allá que te digan estás activa, sos una de las legisladoras más activas, creo que es lo que corresponde y es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestro deber y nuestra responsabilidad, así que bueno, trato de llevarlo de la mejor manera. Cuando planteas todos estos temas, todos estos proyectos, ¿es muy variado los ejes sobre los que fuiste trabajando en el año? Sí, nosotros durante este año sobre todo hubo tres ejes problemáticas que vimos en el departamento, que nos trasladó el vecino, la gente, las instituciones, que tienen que ver con tres grandes ejes, me animo a resumirlos. Uno tiene que ver con la vivienda, otro tiene que ver con la salud y otro tiene que ver con la seguridad. Nosotros en cuanto a vivienda, una de las necesidades que escuchamos en todas las localidades es la imposibilidad de las familias de acceder a su vivienda propia, eso motivó a la presentación de este proyecto de ley para que el gobierno provincial adquiera terrenos para dotarlos de servicio y así generar planes de vivienda accesibles para todas las familias santafesinas que hoy no cuentan con terreno, que no cuentan con vivienda y que es necesario empezar con el terreno para después luego construir la vivienda. Otro de los temas que nosotros trabajamos mucho durante este año tiene que ver con la salud, con cómo mejorar la calidad de la salud del departamento San Martín. Venimos presentando muchas iniciativas respecto a solicitar personal médico, recursos para afrontar las emergencias. Bueno, en el caso de Carlos Pellegrini, incluso otras localidades, el tema de la ambulancia es un tema muy complejo. Una localidad como Carlos Pellegrini no tener hoy una ambulancia de alta complejidad es un tema muy delicado, uno lo venía conversando con los distintos directores. Bueno, en el SAMCO de Carlos Pellegrini también solicitamos que se pueda cubrir el cargo de director o directora que está vacante. En el caso del Trébol, falta de pediatra puede llegar a motivar el cierre de la maternidad y consideremos que tenemos dos maternidades en el departamento y hay una problemática y hay una necesidad del departamento San Martín en cuanto a la salud. Hoy la salud es algo muy importante y se debe garantizar, es un derecho que debemos garantizar por igual a todos. Por lo tanto, estamos trabajando muy de cerca con las necesidades de cada uno de los efectores de salud porque creemos que merecemos una salud de calidad. ¿En el pospandemia se notó o durante, mejor dicho, tal vez, de la pandemia estas necesidades de las que hablás o tal vez algunas otras que fueron surgiendo por la situación que se vivió? Sí, durante la pandemia por supuesto que estuvimos muy de cerca entregando incluso en su momento los test de hisopado. Obviamente que durante la pandemia el COVID atravesaba todas las situaciones de cada uno de los SAMCO. Pasada la pandemia creo que quedaron en evidencia muchísimas deficiencias o necesidades que tienen los efectores de salud en el departamento y que no tienen respuesta por parte del gobierno provincial. Por un lado uno ve un gobierno provincial con muchos recursos, con un plazo fijo con muchos millones y hay necesidades tan importantes como es la salud, la salud de los que vivimos acá. Todos quienes vivimos en nuestras localidades sabemos lo que es atenderse, ir a una emergencia y la necesidad de que te traslade una ambulancia y pensar que te puede pasar algo y que no tenés esa rapidez y esa atención en la urgencia, en la complejidad. La verdad que es una preocupación de la gente. Uno vuelve a decir, uno lo ve, se da cuenta porque aparte le piensa lo mismo porque nos puede pasar a cualquiera, pero es algo que la gente te lo transmite. Hay una gran preocupación con respecto al tema de salud y bueno, nosotros presentamos varios proyectos, presentamos varios pedidos a la legislatura que bueno, esperemos respuesta por parte del gobierno provincial. Y decíamos, bueno, vivienda, salud y seguridad fueron tres grandes ejes. Nosotros respecto a la seguridad, venimos notando en cada una de nuestras localidades un incremento de los índices de violencia, cada vez más se escucha algún robo, alguna situación en localidades donde veníamos acostumbrados a vivir de otra manera, a vivir más tranquilos. Uno entiende que las realidades de las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe, son muy distintas a las que vivimos nosotros. Ahora estamos convencidos de que si ese tema no lo abordamos ahora para frenarlo y para decir, bueno, qué necesitamos para que esto se calme, esto va incrementando, no es que se va a frenar y que en algún momento roban, en otro no. Esto es un incremento constante y sucesivo, por lo tanto es necesario realizar acciones para evitar que esto siga incrementando. Nosotros solicitamos mayor personal policial en todas las comisarías, nos reunimos con distintos funcionarios, distintas comisarías de las localidades del departamento, pedimos más personal policial, pedimos más guardia rural Los Pumas, volvimos a solicitar una vez más que se cubra este cargo de fiscal adjunto que está vacante, vacante hace ya 4 años, hay una gran necesidad, hay un cuello de botella, decimos nosotros en el tema de justicia en nuestro departamento, nos juntamos con los jueces también porque nos manifestaron esto, digo, hay muy poca gente en la parte de justicia en el departamento y que si no se cubre el cargo fiscal adjunto, no se envía otro juez en lo comercial, en lo civil, la verdad que va a ser muy complejo poder resolver la cantidad de demandas. De la misma manera, presentamos el pedido para que se formen, para que la provincia constituya centros territoriales de denuncia en las 3 ciudades del departamento, en Sastre, en San Jorge y en el Trébol. Esto permite descomprimir a la policía porque la gente puede ir a realizar la denuncia a estos centros territoriales que están manejados o las denuncias las toman abogados. Nos juntamos también con el Colegio de Abogados para plantear esta necesidad, estaban de acuerdo en la importancia de la herramienta. Y bueno, venimos presentando iniciativas que tienen que ver con esto, con estos 3 grandes ejes que la gente nos manifestó, que nos sigue manifestando que hay una preocupación, hay una necesidad, y bueno, y otros que también van surgiendo, pero básicamente esos 3 temas fueron temas que nos preocupamos, que trabajamos, que vimos que había una necesidad y que tratamos de darle respuesta a través de estas iniciativas en la legislatura a estas necesidades. Sobre los 2 primeros ejes, digo, el tema viviendas, necesidad de viviendas, vos planteaste la necesidad de que el Estado provincial invierta fundamentalmente en lo más importante para construir una vivienda, que es el terreno. ¿Hubo respuesta? No, no hubo respuesta, todavía no. El proyecto de ley no se aprobó en la Cámara de Diputados, obviamente que eso pasa por comisiones, nosotros lo presentamos creo que hace un mes. Está en la Comisión de Vivienda, creo, sí, ya dialogamos con la Presidenta de la Comisión. Ahora eso pasa para el año que viene ya. Sí, sí, seguramente. Sí, sí, no, nosotros ahora ya estamos en sesión extraordinaria. Este jueves tenemos la primera sesión extraordinaria y obviamente que el temario de las extraordinarias es el que envía el Gobernador, no se pueden tratar proyectos de leyes, sí puede avanzar el proyecto en las comisiones, es decir, seguramente va a avanzar en las distintas comisiones que tiene asignada para que el año que viene, cuando arranque el periodo de sesiones ordinarias, esté en condiciones de ir al recinto y rápidamente tener la media sanción, pero todavía no tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto que vos presentaste oportunamente para que el Ejecutivo Provincial invierta en terreno y que después a partir de ahí se pueda canalizar en cuanto a una futura construcción de viviendas, ¿el proyecto abarca toda la provincia o abarca puntualmente localidades del departamento? No, no, abarca toda la provincia. La necesidad de vivienda es un tema provincial, no es solamente del departamento, sí uno lo escucha muy seguido en el departamento, en las distintas localidades, aparte, bueno, yo así bien soy diputada provincial, recorro mucho el departamento San Martín, lo cierto es que hay una necesidad provincial en cuanto a vivienda, de hecho hay otros diputados que presentaron iniciativas similares una vez que yo presenté el proyecto y que se van a adjuntar al mío para enriquecerlo aún más, es un proyecto provincial, es una herramienta que nosotros pensamos para que el gobierno provincial dé respuesta a esta necesidad que hay en la provincia y que, bueno, que surge y muy fuertemente en el departamento. Y en el otro eje que es el de salud, Lore, ¿cuántos ZAMCO se están necesitando en estos momentos a nivel del departamento una ambulancia como la que requiere, por ejemplo, el ZAMCO de Pellegrini? Bueno, el tema de Pellegrini es el tema más urgente por lo que uno ve, es una de las localidades, digo, sacando a las que son ciudades, es una de las localidades más grandes del departamento y que Carlos Pellegrini hoy no cuente con una ambulancia, la verdad que es un tema complejo. Digo, en otras localidades ha pasado lo mismo, después, bueno, tengo el recuerdo de María Susana que no tenía una ambulancia, después se logró adquirir una ambulancia en una campaña que se había realizado el ZAMCO con la comunidad y luego después la provincia, bueno, ayudó a equiparla, pero bueno, básicamente no hubo respuestas por parte de la provincia ante esa necesidad. Hoy creo que el tema más urgente es dar respuesta a esta necesidad de ambulancias en Carlos Pellegrini. Después hay localidades, bueno, Cañarros Quín renegó siempre con el tema de la ambulancia, hay localidades pequeñas como Casas o las localidades Críspi, Castelar, Las Petacas, que hoy no tienen ambulancias. Pero bueno, hablando de una localidad, de las características de Carlos Pellegrini, con la cantidad de habitantes que tiene Carlos Pellegrini, creo que se necesita una respuesta urgente por parte del gobierno provincial para que pueda lograr llegar esa ambulancia a Carlos Pellegrini de la manera más rápida, ¿no? Porque uno no, digo, si bien hay colaboración entre los distintos ZAMCOs, primero, la ambulancia que le están prestando al ZAMCO de Carlos Pellegrini no es el de alta complejidad, pero bueno, es lógico porque otro ZAMCO no se va a desprender de la ambulancia de alta complejidad para darse la otra localidad y dejar sin a su localidad, que quizás resuelve problemas simples, pero ante una situación de urgencia compleja no lo resuelve. Por eso creo que es necesario que el gobierno provincial nos escuche y se dé respuesta de manera urgente a este pedido de Carlos Pellegrini. Lore, bueno, dando vuelta de página, pero se te vio muchísimo y uno, como dijo Antonio anteriormente, no ahora, sino a lo largo de los últimos años, exceptuando lo de la pandemia o cuando se pudo, cuando lo permitió la pandemia, recorriendo muchos emprendedores de todo el departamento. Tal como dijiste vos, más allá de que sos diputada provincial, recorres permanentemente el departamento. Se hizo siempre, te vimos, es más, en lo personal me gustan mucho las publicaciones que hacen porque hay una historia detrás siempre con los distintos emprendedores. Entonces, me imagino, por un lado, la importancia de seguir y vuelta, que lo necesita el mismo emprendedor que es a la larga el que da trabajo, el que da producción o el que da, de alguna manera, movimiento a nuestra economía regional. Y por otro, también las necesidades que se deben plantear, ¿no? Sí, para mí eso es lo más importante, poder estar cerca de la gente. Puedo contar experiencias y experiencias en las recorridas porque gente que incluso la voy a visitar y me dice, estoy nerviosa, pero soy una persona más, ¿no? No tenés que ponerte nerviosa. O gente, digo, yo acostumbro mucho, digo, en las distintas localidades, en Pellegrini, porque a lo mejor es donde más la gente me conoce y a lo mejor me conoce ya de antes, pero en otras localidades, el otro día estaba en San Jorge. O te conocen, pero a lo mejor no saben cómo tratar porque dicen, ah, es una diputada, a lo mejor pasa eso. Sí, bueno, no, pero en Pellegrini la gente la mayoría me conoce, charlamos, digo, pero en otras localidades que a lo mejor no están tan acostumbrados a verme, a lo mejor me ven más por la tele o por los medios, y el otro día una señora me dice, ay, yo conozco a esta chica, y me mostraba el volante, el folletito. Ah, claro. Digo, soy yo esa chica. Mirá vos, pasa, pasa. Pasa, pasa, no, la verdad que para mí es un placer, vuelvo a decirte, esto de recorrer y está cerca de la gente, escucharla. Para mí es muy, muy importante. Y respecto a este tema de los emprendedores, bueno, nosotros que venimos recorriendo mucho, notamos, incluso después de la pandemia, que hubo un crecimiento de los emprendedores en todas las localidades, porque, bueno, la situación económica hizo buscar otras alternativas, buscar otras fuentes de ingreso. Y, bueno, pensamos qué programa, qué herramienta podemos pensar para acompañarlos, para darles herramientas para que puedan crecer. Y, bueno, de esta manera surge el programa Activa tu Emprendimiento, en donde se sumaron más de 200 emprendedores de todo el departamento San Martín, donde los visitamos, los capacitamos. Creamos la primera vidriera virtual del departamento San Martín, donde, bueno, están todos los emprendedores, donde pueden ver lo que hace la producción local de cada emprendedor de cada localidad. Entregamos estímulos económicos. La verdad que muy felices, porque, bueno, el objetivo era acompañarlos, darle herramientas para ayudar a potenciar lo que ellos hacen. Y, bueno, creo que lo venimos logrando. Se hizo un lindo vínculo entre ellos también, con nosotros. Así que, bueno, seguiremos muy de cerca trabajando ese tema, por supuesto. Sin dudas, sin dudas que es muy lindo. Otro tema, otro detalle. Déjame, Fantu, un segundito nada más, porque me están poniendo acá una oyente. Dice, me gusta el tema que está hablando la diputada Lorena, dice, pero, dice, hay que ocuparse. En el SAMCO el fin de semana, en el SAMCO de Pellegrini, no había médicos de guardia, dice. Si podemos hacer algo a nivel de comunidad. Sí, por supuesto. Siempre se pueden hacer los reclamos y los pedidos siempre se pueden hacer. De hecho, nosotros presentamos hace poquito este pedido respecto a los médicos. Sucede en todas las localidades que los médicos, no hay médicos para hacer las guardias, porque, por lo que nos informan en cada uno de los SAMCOs, no les raditúa económicamente a un médico venir a hacer una guardia. Es una gran problemática que hay. Y, de hecho, en su momento nos habían planteado la preocupación por los cargos COVID que iban a desaparecer porque la provincia no nos renovaba. Y, bueno, nosotros también solicitamos por los cargos COVID, porque, imaginate, si la situación está así, con los cargos COVID, imagínense qué pasaría si esos cargos COVID no se renuevan. De hecho, en el presupuesto que aprobamos nosotros en la legislatura, autorizamos a que puedan continuar este personal, sobre todo los que tienen que ver con los inspectores de salud, para dar respuesta en cada una de las localidades. Nosotros, con respecto a los médicos de guardia, presentamos, porque nos habían trasladado ese problema, lo presentamos general para el departamento, porque se necesitan médicos de guardia, médicos pediatras, médicos, en el caso, por ejemplo, también del Trébol, para la terapia. Uno a veces habla con los directores de los AMCOs y están que no dan más porque terminan haciendo las guardias ellos por falta de médicos, conseguir médicos para venir a hacer las guardias. Y esto se potencia los fines de semana, fundamentalmente. Días de semana por ahí se consiguen, fines de semana es más complicado. Los fines de semana siempre todo se complica más. Y bueno, a veces los fines de semana es necesario contar con ese servicio y con esa necesidad y su urgencia. Pero bueno, nosotros presentamos un pedido, vuelvo a repetir, en el eje de salud, nosotros presentamos solicitando mayores médicos de guardia, de terapia y de pediatras para todas las localidades. Por supuesto que vamos a seguir muy de cerca estos pedidos, pero bueno, la decisión obviamente que está desde el gobierno provincial el que tiene que tomar la decisión. Sí, lo que nos fueron transmitiendo era eso, que lo que se estaba pagando a los médicos de guardia no les convenía económicamente quizás muchos o trasladarse o venir a vivir a nuestras localidades por lo que se le paga. Eso por lo menos lo que nos transmitieron. Digo, no sé cuánto gana cada uno, pero bueno, nos transmitieron que había una gran preocupación porque los médicos no querían venir por lo que la provincia le paga a los médicos. Se entiende, perfecto. Otra de las, aprovechando tu presencia por supuesto y tocando un poco todos los temas de este resumen del 2022, pero es muy importante porque, bueno, yo en este caso lo digo siempre de manera personal, tengo la posibilidad de trabajar en un medio de San Jorge y es realmente algo que llama muchísimo la atención y por supuesto que es algo que surgió en tus ideas o en tu grupo de trabajo como es el espacio de los molinos, ¿no? Veíamos no solo el crecimiento en cuanto a los concurrentes, veíamos el crecimiento en cuanto a las actividades que se realizan, de alguna manera también de la manera que lo hace la gente que concurre porque les gusta mucho. Y ahora sumando también, me decía Guille el otro día, hasta gente de desastre puede ser, que va de la zona y no sé si también de Carlos Pellegrini, digo, ¿qué importancia de este espacio cultural, Lore, qué tiene que ver? Bueno, primero con una inclusión para quienes se quieren acercar, para quienes necesitan, tal vez muchos, hacerlo y por el otro lado recuperar, ya lo hablamos en otras oportunidades, pero recuperar de alguna manera este espacio que era muy importante para San Jorge y ahora ya puedo hablar de la región también, ¿no? Bueno, sí, ahí hay dos cuestiones, bueno, por un lado el lugar, el espacio de encuentro, los molinos, bueno, donde Guille Subinícar es el coordinador del espacio, bueno, hace unos días hicimos el cierre de año con los talleres, la verdad que sí, muy contentos porque cada vez se fueron sumando mayor cantidad de personas a participar, de hecho, bueno, fue el primer año que se pudo realizar sin cortar las actividades por la pandemia, digo, otros años teníamos que arrancábamos, cortábamos, bueno, sin duda este espacio vino a dar respuesta y a ocupar un lugar en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo educativo en San Jorge y en toda la región, no solamente se dieron talleres de arte, de expresiones culturales, sino también se conformó con instituciones también del departamento, la red de abordaje sobre consumos problemáticos, la cual participo también, bueno, fue a instancias de este espacio de los molinos, se crearon distintas capacitaciones, el curso de gestión y fortalecimiento institucional para instituciones del departamento, donde participaron más de 40 ONG, también a instancias de este espacio, digo, ayer incluso estuvimos entregando los certificados de los cursos de oficio con el convenio que tiene los molinos con la Universidad Nacional de Rosario, ahí es donde participaron personas de distintas localidades, de Pellegrini, del Trebo, del Sastre. Sí, del Trebo también había, la verdad. La verdad que año tras año se va sumando cada vez más gente, más propuestas y bueno, y la verdad que, como decías vos recién al comienzo, el objetivo de este espacio es un espacio abierto, participativo, para que accesible a todo el mundo, para que todos puedan acceder, que no sea un lugar que alguien diga, no, yo no puedo participar o no es para mí, que sea un espacio para todo el mundo y creo que eso es el objetivo, ese objetivo fue logrado y que año tras año es un espacio que va creciendo, así que bueno, desde ese punto de vista muy felices por el crecimiento y sobre todo por, digo, por lo que aporta a San Jorge, a San Jorge y a la región. Y por otro lado vos me citabas también, que si bien todo el mismo nombre tiene, es mucha casualidad, porque bueno, los molinos fue mucho antes del proyecto de recuperación del viejo molino Concepción, para nosotros eso es un gran proyecto para San Jorge y toda la región, es un proyecto que logró la media sanción de la Cámara de Diputados por unanimidad, el viejo molino Concepción, cualquiera, todos los que vamos a San Jorge y pasamos ahí enfrente de la municipalidad, un edificio abandonado por más de 30 años, en donde nosotros solicitamos la recuperación por parte del gobierno provincial y que ahí pueda funcionar la Universidad Nacional de Rosario, que haya una universidad pública en el departamento de San Martín, yo creo que es necesario empezar a pensar a largo plazo, cómo das respuesta a las necesidades, cómo le das a los jóvenes las mismas oportunidades. Por supuesto que no son acciones que se resuelven de un día para el otro, pero sí es necesario empezar a proyectarnos. Ahora, tu temor es que este proyecto, digo, que va hacia el 2023, que exceda, digamos, el periodo de gestión de Perotti. Sí, por supuesto que no tengo dudas que va a exceder el periodo. Va a exceder, porque estamos hablando de que falta el resto de la aprobación del Senado, y a partir de ahí recién entra, indudablemente, en una ley que lleve a que el gobierno provincial invierta en comprar, en invertir en ese lugar. Sí, sí, seguro. Obviamente que los pasos son así como vos decías, se aprobó en diputados, que eso fue muy importante, un logro muy importante, se trabajó en las distintas comisiones, donde se nos han pedido información, donde, bueno, el propio rector, Franco Bartolacci, avalando de que, porque por supuesto que la universidad tuvo que tener un rol, digo, para nosotros solicitar que se destine para una universidad pública, obviamente que tuvo que contar con el aval de la Universidad Nacional de Rosario, a través de su rector, Franco Bartolacci. Avanzó en distintas comisiones, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Estamos, por supuesto, con ansias de que rápidamente se apruebe en Senado, por supuesto que es un tema que lo charlé con la senadora, tuve la oportunidad también de charlarlo con otros senadores hace pocos días en Santa Fe, marcando la importancia que tiene este proyecto para todos los que vivimos acá en el departamento. Y bueno, y una vez que se apruebe, el proyecto declara de utilidad pública el espacio. ¿Eso qué significa? Que durante, creo que son 10 años, el dueño no se lo puede vender a otra persona que no sea el Estado. Digo, pasado los 10 años y el gobierno no lo compró, bueno, ahí sí pierde este Estado de utilidad pública. Por lo tanto, una vez que se apruebe en la legislatura, ahí sí ya pasa la pelota, por decirlo de alguna manera, al gobierno provincial. Y bueno, es el gobierno el que tendrá que hacer una evaluación y hacer una propuesta al titular para adquirir el espacio. ¿Y los dueños ya están al tanto de esto? Sí, por supuesto. Sí, sí, yo vengo hablando... ¿Y hay voluntad, digamos, de ellos? Sí, porque mira, yo la primera vez que hablé con el dueño, antes de presentar el proyecto, por supuesto, correspondía hacerlo, él me decía que es un edificio que se viene abajo, que corre mucho riesgo, y que algo hay que hacer, que es un riesgo tenerlo en esas condiciones. 30 años sin uso, dijiste. 30 años sin uso. Es mucho, y bueno, cualquiera que pasa ve el estado del edificio. Por lo tanto, estaba de acuerdo con esta propuesta, creo que es una propuesta válida, que suma para todas las partes. Así que sí, sí, por supuesto que está de acuerdo y que sigue y está al tanto de cada uno de los pasos, ¿no? Cuando se aprobó y tuvo la media sanción, también dialogué con él. Y encima en el lugar donde se encuentra, en pleno centro de San Jorge. En pleno centro de la ciudad, en frente de la municipalidad, en el corazón de San Jorge, digo. Hasta lo estético es también, de alguna manera. Claro, nosotros planteamos eso. Es la recuperación de un espacio público y darle, es decir, recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, obviamente, obviamente. Sí, 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 por el lado del embellecimiento. Y otra cosa que te seguía mientras lo explicabas, uno que tuvo, tuvimos la posibilidad de ir a estudiar afuera, hoy en día cambiaron, lo sabés muy bien, cambiaron totalmente los costos, y es lo que vos decías, de darle la oportunidad, al menos a quien quiera, a quien desee, de continuar una carrera que a lo mejor, por ese motivo, hoy en día, Rosario mismo, o Santa Fe, es muy difícil tener un hijo, una hija, estudiando allí, ¿no? Sí, nosotros, incluso este año, trabajamos mucho con las juventudes, que se sumaron al programa Diputados por un Día, un programa que busca la participación ciudadana a través de este tipo de iniciativas, más de 500 jóvenes de escuelas secundarias se sumaron a participar en esta iniciativa, y bueno, uno de los temas que surge es la preocupación acerca del futuro, acerca de la educación, las propuestas de educación, yo creo que cada vez se dificulta más pensar en irte a vivir a las grandes ciudades, no solo por un tema económico, por un tema de seguridad, y creo que merecemos una oportunidad de estas características, ¿por qué no pensar que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se puedan formar en nuestro departamento, cerca de nuestros domicilios, nuestras casas? Digo, tenemos que empezar a pensar en propuestas que a largo plazo y que realmente cambien la vida de las futuras generaciones. Eso te iba a agregar, no solo pasa por la cuestión de que estamos hablando de lo económico, de la seguridad, que también es totalmente cierto, sino también, Lore, a ver, si uno hace una procesión a largo plazo, tal como estás diciendo, 10, 15 años, y el porcentaje de contadores, de abogados, de ingenieros, baja en nuestra región, nos vamos a ver desfavorecidos completamente. Totalmente, totalmente. Yo creo que es necesario, digo, nosotros, antes hablábamos también respecto a los cursos de oficio, este desafío que asumimos con la Universidad Nacional de Rosario, también tiene que ver, ¿no?, con esta necesidad de tener propuestas locales de formación, digo, estos cursos de oficio, incluso la conformación del polo educativo en San Jorge, con quienes estamos con tanto contacto, bueno, tiene que ver, ¿no?, a dar respuesta a estas necesidades de formación y capacitación que cada vez es más difícil viajar o encontrarlas en otro lugar, y que, bueno, tenemos que pensar en dar propuestas, brindar propuestas en nuestras localidades a dar respuesta a las necesidades de los jóvenes y también del sector productivo, porque estos cursos de oficio tienen que ver con eso, ¿no?, a necesidades de mano de obra, nosotros... Salía inmediata. Claro, nosotros en las distintas recorridas que hacemos en pibes, en empresas del departamento, siempre se repite esto, la necesidad de mano de obra calificada, de oficios, y bueno, también esto tiene que ver con dar respuesta a la necesidad de mano de obra del sector productivo del departamento. Sin dudas. está fenómeno, de cualquier manera, hoy, para cualquier tipo de oficio, para cualquier tipo de trabajo, no hay mano de obra disponible, y eso está generando una preocupación en muchas empresas, de San Jorge, de la misma, de nuestra misma localidad, del Trébol. Sí, sí, de hecho, es lo que recién comentaba, digo, en las distintas visitas y recorridas, nos plantean esa necesidad de falta de mano de obra calificada, incluso hasta las empresas dispuestas a formar una escuela de oficio en su propia empresa para capacitar a personas que quieran trabajar en ese rubro, es una de las necesidades que surge en todas las localidades, sí, en San Jorge, en Pelegrín, en el Trébol, en todas las empresas, en las industrias, sucede eso, la necesidad. ¿Y eso a qué lo adjudicas, Lore? Yo creo que con el paso del tiempo los oficios fueron perdiendo, yo no sé si importancias, claro, y ahora, ¿qué pasa? Mucha gente a lo mejor no se formó en oficio, se formó a lo mejor con alguna carrera terciaria, universitaria, y quedó una deficiencia en los oficios y que no se encuentra a dar respuesta a eso por el proceso de cómo fueron cambiando las cosas durante tantos años, por eso es necesario que vuelva a tener propuestas de capacitación de oficios porque justamente son las que tienen salida inmediata de trabajo, ya sea en una empresa o por cuenta propia, digo, nosotros los diplomas que entregamos ayer en San Jorge son del curso de fabricación digital y obviamente que esas personas además de trabajar en una empresa pueden tener su propio emprendimiento, así que es muy importante, es muy importante dar propuestas en capacitación de oficios porque bueno, es importante para las empresas, es importante para que los realizan como un emprendimiento y una fuente laboral, así que bueno, creo que hay que seguir trabajando mucho en eso. ¿Y qué se viene para el 2023? De inmediato, febrero comienzan a sesionar. Bueno, en febrero tenemos todavía sesiones extraordinarias, de hecho, bueno, este jueves vamos a tener la primera sesión extraordinaria. ¿Qué tema puntual tienen el jueves? Man, te soy sincera, mandaron el temario y todavía no lo vi porque tenemos esta tarde la reunión y todavía no llegué a mirarlo. Entiendo que no hay ningún tema muy relevante o importante que, digo, tengamos que estar, todos los temas son importantes pero no hay nada raro para la sesión por lo menos de los temas y no sé cuáles de todos los temas que mandó el gobernador van a ser puntualmente los que se van a tratar el jueves. Lo cierto es que, bueno, tenemos periodos de sesiones extraordinarias y, bueno, el año que viene va a ser un año atravesado por lo electoral. Digo, por tercer año consecutivo el gobierno provincial creo que decepciona a todos y creo que, bueno, hay que empezar a pensar en una alternativa de gobierno que dé respuesta, bueno, a esto que, que indudablemente este gobierno provincial no dio respuesta a las necesidades de la gente y, bueno, creo que el año que viene va a ser un año complejo en ese sentido con muchos desafíos pero con la esperanza de poder pensar en una alternativa y en una propuesta que dé respuesta a la gente y que podamos vivir todos un poco mejor. Lore, desde el sector de ustedes, del socialismo, digo, ¿plantearon muchas objeciones a la aprobación del presupuesto? No, respecto al presupuesto no, no, no hemos, sí, algunas modificaciones, de hecho, yo una de las modificaciones que puntualmente yo plantee tiene que ver con mayores recursos a los municipios y comunas, digo, una mayor coparticipación del impuesto inmobiliario, sin que sea mayor impuesto para el vecino, sin que tenga mayor recurso el municipio y comunes y que no se quede toda la provincia y eso pude lograr incorporarlo, digo, se lo plantea el Ministro de Economía y fue una de las modificaciones que salieron de diputados con esa incorporación, que eso, bueno, es un alivio muy importante para los municipios y comunas y bueno, cada una de las cuestiones que le fuimos planteando se nos dio respuesta, por lo tanto, por primera vez, digo, de los tres años se aprobó antes del 30 de noviembre que, bueno, nunca sucedía, digo, el año pasado, de hecho, lo terminamos aprobando en marzo, bueno, y este año se aprobó esta herramienta tan importante para el gobierno provincial antes que terminen las sesiones ordinarias. ¿Y esto lo consideras como una decisión política a favor, una instancia superadora? yo creo que sí, yo creo que sí porque creo que rápidamente se dieron los diálogos y los consensos, muchas veces si no hay diálogos, si no te encontrás a charlar acerca de las diferencias y cómo resolverlo, por supuesto que no vamos a encontrar solución, años anteriores sucedía eso, no hay un ámbito de diálogo, de discusión, este año rápidamente se dieron esos ámbitos, de hecho, bueno, como decía recién, el Ministro de Economía vino a la Comisión de Presupuestos, yo formo parte de la Comisión de Presupuestos, se abrió esa discusión hacia todos los diputados y diputadas que quieran participar y bueno, y rápidamente hemos llegado a un acuerdo con algunas modificaciones que planteamos y que fueron aceptadas, por eso se logró darle esta herramienta tan importante para el Gobierno Provincial en tiempo récord, diríamos. Sí, sí, realmente. Y aparte, de alguna manera, la proyección para 2023 se acomodan un poco más las cosas, se puede hacer de manera más llevadera, creo, y sobre todo lo que vos decías, ese diálogo o ese acercamiento también es importante para todos en sí, siempre, siempre el camino del diálogo o de los consensos es el mejor, nunca va a ser por otro lado, siempre que vayas a dialogar, a encontrarte, a escuchar, siempre ese es el camino que va, no tengo dudas, si hay algo que me dejaron por lo menos hasta ahora estos tres años tiene que ver con eso, ¿no? Con el diálogo y la escucha. Una política para terminar, una cuestión política, Clara en su visita a Carlos Pellegrini de hace un par de semanas cuando la habíamos entrevistado en el mano a mano que tuvimos con Clara García, ella dice no es tiempo todavía de tomar decisiones cuando le planteamos esto del frente de frentes, de la posición, dónde está fluctuando de alguna manera el socialismo pensando en el año que viene, ¿se mantiene todavía esa idea de que no es el momento todavía de tomar decisiones políticas? Sí, yo creo que no es el momento de candidatura, sí, creo que es importante o por lo menos para mí generar como decíamos recién estos espacios donde se pueda dialogar, donde se pueda sumar gente que tenga ganas de participar, que tenga ganas de aportar sus ideas, que tenga ganas de involucrarse, hoy es muy difícil de que la gente se involucre, yo creo que más allá de las candidaturas eso es lo importante, generar ámbitos, espacios de diálogos, de escucha con gente que tenga ganas de aportar sus ideas, su tiempo, su tiempo valioso en pensar en ideas que transformen la vida a la gente y creo que de eso se trata, creo que es lo que venimos haciendo de generar y propiciar estos espacios y bueno, el año que viene se verán las candidaturas, por supuesto que el año que viene se va a tener que decidir, todavía no se sabe si cierran las alianzas en febrero, las listas o en abril, seguramente va a ser en abril, ya a esta altura, se verán en aquel momento, pero sí lo importante es generar estos espacios de diálogo que bueno, es lo que venimos haciendo y es lo que nos permitió también presentar tantas iniciativas, tantos proyectos que tienen que ver con las necesidades del departamento, así que creo que hoy lo más importante es eso, ¿no? Clara decía, es más importante hoy plantear las ideas sobre la mesa, ir armando equipos de trabajo y después que sea lo último la definición de candidatura. Sí, por supuesto, digo, quedó demostrado creo con este gobierno provincial que bueno, con un eslogan ganó las elecciones y después detrás de eso no había equipos, digo, sin equipos es muy difícil poder gobernar, sin ideas es muy difícil por más que el gobernador tenga las ganas o las ideas y no tenés un equipo detrás y bueno, creo que este gobierno provincial, uno de los motivos del fracaso tiene que ver con eso, Con la falta de equipos técnicos, con la falta de un plan de gobierno que quedó demostrado en todos los ámbitos, no solamente en uno, en todos los ámbitos quedó demostrado la falta de ideas y de un plan para cumplir en estos cuatro años de gestión. Yo creo que por supuesto que primero hay que pensar cómo vamos a sacar adelante esta provincia, nosotros lo decíamos en la campaña de Antonio Bonfatti como gobernador que podíamos perder todo lo que construimos en 12 años lo podíamos perder en pocos meses. Uno pensaba que era exagerado, ahora que lo vivió dice no, no era exagerado lo que decíamos, realmente fue así y va a costar recuperar cosas que se perdieron en el camino porque son cosas que se logran con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero bueno, por supuesto que primero tenés que pensar en cada eje cuál es el plan, las acciones y con qué equipo lo vas a realizar. Sin eso es muy difícil gobernar y creo que quedó demostrado con este gobierno provincial, con el fracaso de este gobierno provincial. Bueno, estamos a horas del advenimiento de las fiestas como tal se impone dirigirse más que nada a los vecinos de toda la región, ¿no? Sí, yo pensé que hablaba de la fiesta de Argentina por eso miraba la hora y me digo falta, falta, bueno, qué alegría, qué año, qué año, qué alegría nos vino a dar este triunfo de la selección, la verdad que uno lo vivió con mucha alegría y muchos nervios. No lo viviste en 86, no. No, no me acuerdo, tenía dos años. Ah, tenías dos años. Tenía dos años. Pensé que no habías nacido. No, no, yo soy del 84. Ah, bueno, ahí nomás estaba y no, este es el primer año que lo viví con mucha intensidad, la verdad que no pensé que no pensé que me iba a poner que me iba a poner tan nerviosa con un partido de fútbol realmente y bueno, después compartir la alegría con la gente, ir a festejar con los chicos. Yo le decía a mi hijo, le digo, a lo mejor no entendés la importancia que es esto, vos vas a ser grande porque no ocurre siempre esto, vos vas a ser grande y le vas a contar a tus hijos cómo lo viviste, claro, porque te vas a acordar de cómo lo viviste, qué estabas haciendo, qué estabas con tu familia. bueno, es una alegría que merecíamos los argentinos, ojalá que esto sea el empujón para un año lleno de esperanza, lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de compresión, de empatía, esos son mis deseos para esta fiesta, para toda la gente de Pellegrini y de toda la región, terminar un año compartiendo en familia con mucha felicidad, con mucho amor sobre todo y bueno, y con la esperanza de que entre todos podemos construir un país, una provincia mejor, así que bueno, y gracias por el acompañamiento de todos, de ustedes, de la gente, para mí es muy importante y muy gratificante el apoyo y el acompañamiento de cada uno de los vecinos, de los medios del departamento. La pasión futbolera pudo con la famosa grieta que la experimentamos en el día a día, digo, es una de las pocas manifestaciones que uno indudablemente puede ver de que están por encima de una grieta. Sí, totalmente, que creo que lo han mostrado en todos los lugares, ¿no? Sí, yo, ver la felicidad de todo el mundo, el único tema, digo, al día de hoy, seguimos hablando del mundial y la verdad que sí, nos dio una alegría que estábamos esperando los argentinos que merecíamos, uno le, creo que eso también le, sin querer generar presión, lo digo, generando presión para este equipo maravilloso que ya había ganado antes de ser, de ganar la Copa del Mundo, ya nos había dado una enseñanza y yo creo que los argentinos ya habíamos ganado antes del último partido, pero bueno, creo que es un empujón que nos viene bien para empezar a construir desde otro lugar y con la esperanza de que, bueno, que se puede construir y podemos pensar en una sociedad mucho mejor.